Dijímelo mi gente que es la que hay aquí Zane TV Este último miércoles salió el Season 6 de Call of Duty, Warzone y Modern Warfare 3 Y con él recibimos un modo nuevo que se llama Purgatorio En este nuevo modo también recibimos un evento con 8 diferentes desafíos Que al finalizarlo recibe este camuflaje animado que se ve en la madre Y estos otros dos que también se ven cabrones si los quieres usar, uno de ellos es Glob in the Dark Así que quédate conmigo para que sepas cómo desbloquearlo Y algunos tips para que haga todos los desafíos bien rápidos Menos el último que en verdad te tienes que quedar porque si no es como yo te digo Posiblemente no lo vas a poder hacer Así que primer desafío, vas a tener que teletransportarte 15 veces usando estas bolas raras Alrededor del mapa entiendo que hay 4, yo solamente usé estas 3 La de control, la del lado de prisión y la de las casitas Entiendo que en el medio de prisión hay otra, que es la cuarta Pero yo no la cogía porque había mucha gente que siempre me mataba Otro detalle, si quieres completar este y otro desafío a la misma vez Trata de no eliminar ningún operador y hacerlo de los teleporters solamente Pues si estás 5 minutos sin matar a nadie y sin entrar a la zona segura Vas a desbloquear el segundo desafío que te iba a comentar Que es 5 minutos fuera de la zona segura sin eliminar operadores Y ya con esto así vas a completar lo que son todos los desafíos que necesitas hacer Luego que ya estés 5 minutos sin moverte Obviamente si haces lo de los teleporters y te faltan todavía los minutos para completar este desafío Quédate quieto y no mates a nadie Luego vas a pasar a lo que es la zona segura Que son estas burbujas que vas a ver en el mapa de diferentes colores Que cuando entras estás en third person Una vez estés adentro de esto y encuentras a otro jugador de otro equipo Vas a poder saludarlo dejando el cuadrado pegado Y el tercer desafío es eso Saluda a 5 jugadores Un tip aquí puede saludar al mismo jugador 5 veces Que fue lo que yo hice como ves en pantalla Y te van a dar el desafío Así que vamos para el próximo El próximo reto es de lo más interesante de este evento Tienes que guiar la isla de Shipman Si ese es Shipman el mapa de multiplayer Ahora mismo está volando encima de la isla con tentáculos debajo Si caes encima de él y vas a este bagón específico Vas a poder guiar la isla Una vez la guíes un poco te van a dar como que completaste el reto Y si quieres hacer algo también medio funny Puedes intentar flipear la isla al revés con un helicóptero de los enemigos Importante, recuerda, te tienes que subir a este bagón Y manejarla con el botón de interacción El cuadrado si estás en Playstation Ya en este punto hiciste la mitad de los retos Así que estás a mitad de camino Muy bien Ya ahora vas a empezar a matar lo que son operadores Y mercenarios Que son los AI que vas a ver exponiendo en el mapa Puedes matarlos con tu pistola Te recomiendo que uses un vehículo desde el principio ¿Por qué? Porque tienes que eliminar 50 mercenarios con vehículos O Terry Balls Eliminarlos con las Terry Balls es casi imposible Así que simplemente hazlo con un carro De paso también si ves enemigos Trata todo lo que puedas para pasarles por encima ¿Por qué? Porque el otro desafío son 5 kills con vehículos en este modo O sea necesitas matar operadores full 5 veces con vehículos Una vez les pases por encima y confirmes el kill Te van a contar el kill Ya en este punto si has matado bastantes personas Y bastantes mercenarios Vas a ir subiendo tu nivel de tormento Y una vez tu nivel de tormento llegue al level 2 Vas a completar el séptimo de los retos Que es llegar al tormento 2 Y una vez llegues a este segundo nivel de tormento Ya completaste el séptimo de los desafíos Solamente te falta uno Si lograste hacer todos los pasados desafíos Como te dije En menos de un día o un juego De nada Pero en este desafío que te voy a decir ahora No hay nada que yo te pueda decir Que te va a tomar menos de quizá una o dos horas Tienes que matar a tres personas con las Terry Balls Lo que te dije que picharas ahorita para los mercenarios Lamentablemente las necesitas Las Terry Balls es de las peores cosas que ha añadido el juego Te pueden matar Te pueden hacer damage Te pueden tumbar A veces no tumban al enemigo Cuando estás tratando de hacer los kills con ellos Y la física de ellas de por sí es bien rara Les disparas y empiezan a dar vueltas Así que mi consejo Esperen un lobby a que la gente esté tratando de completarlo Y escriban en el chat Y escríbeles que tú también estás dispuesto a hacerlo con ellos Deja que te maten una otra vez Y tú también matalos a ellos con las Terry Balls Fue la manera en la que yo lo hice Traté de hacerlo naturalmente Pero estaba imposible Otra versión que yo vi que hicieron es Intentar tirar el juego a la misma vez que tu amigo Sin estar en el mismo equipo Para que esta persona pueda entrar al mismo juego que tú Y se puedan matar ambos Esto es mucho más complicado Si no viven en el mismo estado En el mismo país Pero si tienes la oportunidad de hacerlo Mucho éxito También puedes tumbar al enemigo Y después confirmarlos con la bola Y te va a cortar el kill Lo que no puedes hacer es Tumbarlos con la bola Y después confirmarlo con la pistola Porque no te va a cortar el kill con esa arma Y con eso ya por fin lo completaste Vas a recibir este camuflaje animado Que es el de las nubes Este camuflaje que no brilla en la oscuridad Pero también es animado Y este tercero que es el que brilla en la oscuridad Es animado y puro rojo Mucha gente le va a encantar Si leías el resultado de algo O necesitas alguna información Para poder completar uno de los desafíos No dudes en comentar Deja tu like Y suscríbete Hasta la próxima Aquí Saint TV Chigar Chigar